Del sur de América Latina, precisamente en Argentina Nació esta felina, mujer que domina el perímetro cúbico de la tarima Plotando bocina, como de asesina Niña campesina, con ambiciones peligrosas y un futuro que me destina No hay término mejor que me defina Como la única capa de echarte solo a la ruina No hay término mejor que me defina Tu jefa, presidenta de la fucking Argentina, ey Me odian porque a la nena la desperté De la calle me adueñé, a tu gato se la paré Por mi barrio lo pasé, en mi coche y aceleré Alto que lo decaté y eso tonto lo requebré Como dijo Tego, hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Yo lo hago por el arte y nunca por el ego Yo soy buena pero si me pegan, pego Cuido si me hieran, no creía en la venganza pero a veces creo Todo necesita un equilibrio y me veo En conflicto de intereses y no me pidan que rece Porque Dios es hombre y por un hombre no me quiebro Vomito verbal, instinto animal Por las que no están, no hay supremacía que me pueda poner un bozal Tu nena trampa No es lo que dijiste, la connotación No es lo que me hiciste, sino la intención Es por el dinero y por la diversión Digo lo que quiero porque es mi elección Aprendí a hacer barra de la frustración Puse mi experiencia en cada canción No le tengo miedo a la equivocación Porque mejor que callarse es pedir perdón No le tengo miedo a la equivocación 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 y ah 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 si te lo hace a media yo te beso toda quédate conmigo y les picheo a toda te tienes seca yo te mojo toda yo te mojo toda bebé todo el mundo te quiere porque como tú ninguna y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna hay muchas mujeres la vida solo una y solo dime que si pa ponértelo de una bebecita solo avisa pa' subir los cristales prender y quitarme la camisa y en la noche yo soy el que me la como mía yo sabemos ni lo que somos nunca revela nada mientras hacemos de todo a lo que hay yo conmigo nunca se limita antes del sexo prendemos la cristonita entre besos se acaricia hasta que lo necesita puede notar como su pulso se la vista cuando esta enudita y aprovecho tan pronto ya se desviste el pelo siempre aleja lo cual le quite pa' que su hija muestrame que no compite con ti